Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogenesis Vagó para Argentina. Bienvenidos a una nueva presentación de nuestro ciclo de charlas de los días jueves. Estamos dando inicio al mes de septiembre y en este mes vamos a tener dos propuestas sumamente interesantes. Una, la del día de hoy. Como ya les he comentado, la idea de este ciclo fue realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios y los productores y capitalizar de alguna manera toda la experiencia que tienen los disertantes que convocamos. Siempre digo que desde Biogenesis Vagó estamos convencidos que a través de la capacitación permanente y el extensionismo, ¿no? Contribuimos de alguna manera a mejorar la sanidad y el correcto manejo de los rodeos tanto de carne como leche. Hoy contamos con la presencia del médico veterinario Eyal Isaac, especialista en mastitis y calidad de leche, para contarnos cómo programando el secado podemos optimizar la lactancia de las vacas. Sé que van a encontrar hoy muy buenos datos e información al respecto, así que los invito a estar atentos y a escuchar Eyal. Eyal es médico veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, es consultor privado en mastitis y calidad de leche. Es miembro del National Mastitis Council y de APROCAL. Ha disertado en congresos y jornadas para productores y profesionales en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y México y ha publicado artículos y trabajos en diferentes medios del sector lechero y en congresos nacionales e internacionales. También ha participado y disertado en congresos de Israel, México, Japón, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Irlanda, Bélgica, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, Corea del Sur y Dinamarca. La verdad que estamos ante la presencia de un verdadero especialista, así que espero que puedan disfrutar de la charla de Eyal. Eyal, muchísimas gracias, te dejo el camino para que puedas desarrollar tu presentación. A los que están presentes, como siempre les digo, que las preguntas y consultas que tengan al respecto de la presentación de Eyal las pueden ir realizando en el chat, que al final de la presentación vamos a tener un espacio y un momento para un intercambio y contestar alguna de esas preguntas. Muchísimas gracias. Adelante Eyal. Gracias, Juan. Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y primero quería agradecer por invitarme a participar en los webinar y también saludar y agradecer a todos los participantes. Buenas tardes. Buenas tardes por estar presentes en el webinar. Como dijo Juan, vamos a arrancar con la presentación, programando el secado para optimizar la lactancia. ¿Se escucha bien ahí, Juan? Juan, nosotros lo que hablamos con respecto al secado es que es un periodo de alta susceptibilidad para las nuevas infecciones intramamarias por varios motivos. Primero porque la vaca no se ordeña. El hecho de ordeñar dos o tres veces por día a esa vaca nos está permitiendo dar una defensa natural que es eliminar leche y bacterias y, por supuesto, sabemos que la vaca en el secado no se ordeña. Tampoco se está realizando la desinfección de los pezones post-ordeño, que es una medida de prevención sumamente importante. Y, por otra parte, también es muy importante el medio ambiente y la oferta bacteriana que tenga ese medio ambiente donde esté la vaca durante su periodo seco. Como podemos ver en este gráfico, tenemos dos periodos de alta susceptibilidad. En las primeras dos semanas luego del secado, tenemos hasta seis veces más probabilidad de tener una nueva infección intramamaria comparado con la vaca que se ordeña la lactancia y, principalmente, por estreptococcus ambientales, siendo el estreptococcus uberis nuestro principal ambiental. Y después tenemos otro periodo de alta susceptibilidad, que es dos semanas antes del parto, donde ahí van a predominar los coliformes como Escherichia coli, Clebsiella y Enterobacter, siendo Escherichia coli nuestro principal coliforme en nuestro país. ¿Qué es lo que buscamos con la sanidad de ubres en el pre y posparto? Que si una ubre está sana al momento del secado, logre prevenir las nuevas infecciones intramamarias y que esa ubre ingrese sana luego del parto y no con una mastitis subclínica o una mastitis clínica. Y en el caso de que tengamos una ubre al secado que esté con una infección subclínica, todos sabemos que el momento de elección para tratar la mastitis subclínica es al secado. Lo que debemos lograr es que esa ubre ingrese luego del parto curada y sana y no que continúe con una mastitis subclínica o ingrese con una mastitis clínica transformándose en una vaca crónica. Como podemos ver, hay un trabajo que se publicó en el National Mastitis Council en el año 2018 de Martínez, en donde evaluó un antibiótico al secado con 500 miligramos de cloxacilina, ubre san sec en este caso, y obtuvo una curación bacteriológica del 80% y una prevención de nuevas infecciones intramamarias del 82%. Comparado con otro producto que también tenía cloxacilina, la curación bacteriológica fue similar, sin embargo, la prevención de nuevas infecciones intramamarias fue del 66%, con lo cual nos está mostrando que por más de que tengamos una droga, un antibiótico no es solamente la droga, sino que es una formulación, y vemos que hay una diferencia significativa en la prevención de nuevas infecciones intramamarias. Sin embargo, comienzan a hacerse estudios sobre la queratina del pezón, este trabajo es de Nueva Zelanda, y como pueden observar, entre 10 a 20 días luego del secado, ellos van a clasificar los pezones encerrados y abiertos. ¿Qué es un pezón cerrado? Un pezón cerrado es aquel que formó el tapón de queratina, y ¿cómo lo determinan? Hacen un masaje suave en el pezón, y si no sale secreción, eso me indica que es un pezón cerrado. En el caso de que salga una secreción, ese pezón es abierto y me indica de que no ha formado el tapón de queratina. Y como pueden observar, los pezones abiertos tuvieron entre un 34% a un 55% menos de queratina. Y comenzaron a realizarse trabajos en Nueva Zelanda en 1995 por Williamson, y en Canadá y Estados Unidos por Dingwell en 2003. A pesar de que ambos sistemas son opuestos, Nueva Zelanda un sistema básicamente pastoril, y Canadá y Estados Unidos sistemas intensivos, lo que demuestran ambos trabajos es que a la semana luego del secado, el 50% de los pezones estaban abiertos, es decir, no habían formado ese tapón de queratina. Aún a la sexta semana todavía hay un 23% de pezones que no formaron el tapón de queratina, y aún transcurrido todo el periodo seco, vamos a encontrar que hay un 5% de pezones que nunca van a formar el tapón de queratina, y fue coincidente que el mayor porcentaje de pezones con mastitis en el posparto provinieron de pezones abiertos, es decir, aquellos que no habían formado el tapón de queratina. Y también lo que realiza Dingwell en Canadá y en Estados Unidos, piensen que esto es en el año 2003, que nos parece cerca, pero pasaron 17 años, es comparar qué pasaba con la producción de leche al momento del secado. Y tomó dos grupos, un grupo que se secaba con menos de 21 litros y otro grupo con más de 21 litros. Hoy en día sabemos que hay vacas que se secan con 25 y 30 litros, y seguramente que si haríamos un trabajo hoy día, estos porcentajes serían superiores. Pero tomando el punto de corte de 21 litros, vemos que el 50% de pezones abiertos a la semana se eleva al 70% en los animales con más de 21 litros y a la sexta semana el 23% se eleva al 46%. Esto nos está indicando que animales que tienen mayor producción de leche al secado tienen mayor probabilidad de tener pezones que no formen el tapón de queratina y la tendencia, por supuesto, a nivel mundial y en nuestro país es que cada vez se están secando animales con mayor producción de leche. Y también lo que demostró Dingwell es que si había lesión en la punta del pezón, tenía 1,7 veces mayor probabilidad de infección intramamaria. A su vez, las vacas con un pezón abierto y un pezón lesionado duplicaban la probabilidad de infección intramamaria y obviamente 4 pezones cerrados versus 4 pezones abiertos cuadruplicaba la probabilidad de infección intramamaria. Por otra parte, en el Reino Unido, Bradley demuestra que durante el primer mes de lactancia es donde se produce la mayor cantidad de casos de mastitis clínica y más del 50% de esos casos clínicos provinieron de infecciones contraídas durante el periodo seco. Vamos al caso opuesto en Nueva Zelanda. Como pueden ver, en los primeros días de lactancia es donde se da la mayor cantidad de casos clínicos y también coincidente con infecciones durante el periodo seco. Para resumir, vamos a encontrar una alta correlación entre mastitis clínica en el postparto con infecciones intramamarias contraídas durante el periodo seco. En Estados Unidos, Todd Hunter demuestra un 61% para coliformes y un 56% para streptococcus uberis y, como les decía, en el Reino Unido Bradley, 52% para coliformes y 33% para streptococcus disgalactiae. Por lo tanto, se desarrolla lo que se llama el sellador interno, que es reemplazar artificialmente ese tapón de queratina que no se forma. Es una pasta viscosa de alta densidad a base de subnitrato de dismuto, 2,6 gramos, en una base de parafina con un vehículo de aceite mineral. Como podemos ver en este trabajo de Nueva Zelanda, los pezones de la derecha muestran el sellador interno que permanece intacto durante 100 días, comparado, por supuesto, con el pezón izquierdo que no recibió el sellador interno, con lo cual esos 100 días no dan un margen más que de seguridad para mantener una barrera que prevenga las nuevas infecciones durante ese periodo seco. Hay muchísimos trabajos comparando lo que es la terapia combinada, es decir, antibiótico al secado junto con sellador interno, comparado con antibiótico al secado solo, pero para resumir, tomé este trabajo de Rabier de 2013 donde hace un meta-análisis de los principales trabajos publicados donde hay trabajos del Reino Unido, de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, también de Estados Unidos y de Argentina y ellos lo que encuentran es que la terapia combinada previene las nuevas infecciones intramamarias en un 75% y la terapia combinada con respecto a la terapia antibiótica solamente va a reducir en un 50% en promedio la mastitis clínica durante los primeros 100 días de lactancia. También en Nueva Zelanda se empezó a estudiar qué pasaba con las vaquillonas y como pueden observar a partir de un mes antes del parto empezamos a ver que empiezan a incrementarse los pezones abiertos, los pezones que no forman tapón de queratina. Kronken en Alemania y Jiménez en España encontraron entre un 50% a 60% de pezones de vaquillonas dos meses antes del parto que no formaban el tapón de queratina. Y el trabajo de Jiménez en España lo que evalúa es qué pasaba después del parto en aquellos pezones que tenían ausencia del tapón frente a los que tenían presencia. Como pueden ver, para los diferentes patógenos tenemos diferencias más que significativas a favor, obviamente, de los pezones cerrados, de los pezones que formaron el tapón de queratina. Y volviendo a Nueva Zelanda, Parker demuestra que el sellador interno administrado 35 días antes del parto va a reducir las nuevas infecciones al parto e incidencia de mastitis clínica durante las primeras dos semanas de lactancia para Streptococcus uberis, que es el principal ambiental y también, como dijimos, es nuestro principal ambiental en las dos primeras semanas luego del parto, luego del secado. A la vez, redujo el riesgo de nuevas infecciones intravamarias para cualquier patógeno en un 74%, la prevalencia de infecciones intravamarias en el posparto en un 65%, el riesgo de nueva infección por Streptococcus uberis en un 84% y la incidencia de mastitis clínica para cualquier patógeno en un 74%. Y me quedo con esto último nuevamente, cómo influye la infección intravamaria en el preparto con lo que pasa en el posparto. La presencia de una infección intravamaria en el preparto incrementó el riesgo de infección intravamaria en el preparto en 3,6 veces y nada menos que en 4 veces la probabilidad de mastitis clínica. Y hasta acá, el subnitrato de bismuto o el sellador interno se decía que era un dispositivo porque era realmente algo inerte que no tenía ninguna actividad contra las bacterias. Sin embargo, todo es dinámico. Este trabajo salió publicado este año. Lo publica Notcovich, que es una veterinaria argentina que está trabajando en la Universidad de Masei en Nueva Zelanda. Y ellos evaluaron el subnitrato de bismuto para la inhibición del crecimiento bacteriano de patógenos de mastitis. El subnitrato de bismuto se usa en humanos para úlceras estomacales, diarrea del viajero, colitis, y lo desafían contra Streptococcus uberis, Staphylococcus aureus y Escherichia cori. Y como pueden ver en estas placas, a la izquierda vemos la inhibición del Streptococcus uberis por el subnitrato de bismuto, mientras que el control negativo obviamente no produce ninguna inhibición, y lo mismo a la derecha para Escherichia cori. Y en este gráfico podemos ver en la naranja para el control que no hay reducción logarítmica de Streptococcus uberis y en el caso del subnitrato de bismuto vemos que a las 24 horas hay una reducción total logarítmica del Streptococcus uberis. Por lo tanto, esto rompe un paradigma, ya que siempre se venía diciendo que el sellador interno era simplemente una barrera física y por lo tanto vemos que también podemos complementar la acción contra el Staphylococcus aureus para la mastitis subclínica contra el Streptococcus uberis en las dos semanas iniciales del periodo seco, la Escherichia coli en las dos semanas que vamos a tener antes del parto, teniendo en cuenta que Escherichia coli al presentarse en este periodo, la mayor parte de los antibióticos no persisten en las dos semanas antes del parto e incluso aún persistiendo la mayor parte de los antibióticos en secado no tienen acción contra Escherichia coli. Por lo tanto, un sellador interno como Ubrezan Cell con base de subnitrato de dismuto no solamente se convierte en una barrera física sino también en la inhibición bacteriana de los principales patógenos de mastitis. Y ahora vamos a pasar a las mastitis severas por coliformes que como pueden ver en la foto tenemos la leche alterada, vemos el frasco que está a la izquierda que se inició a las 6 horas y vemos como a las 36 horas en el último frasco de la derecha cómo se alteró esa secreción mamaria a la vez es acompañada por una inflamación de la glándula mamaria y también como pueden ver abajo afectando a la vaca sistémicamente. Es decir, tenemos comprometido tanto la leche la vaca como la ubre. ¿Cuál es el riesgo de mortalidad y descarte por los coliformes? Como podemos ver en este trabajo las vaquillonas que tuvieron clepsiela frente a las que no lo tuvieron tienen 4,5 veces más probabilidad de mortalidad y 6,7 veces de descarte para Escherichia coli 3,3 veces más riesgo de mortalidad y 3,1 veces para descarte yendo a la mortalidad en vacas para clepsiela 3,7 veces y Escherichia coli 3. Con lo cual vemos que realmente estos patógenos pegan y pegan muy fuerte y por lo tanto es importante su prevención. Y oliva también de la mastitis clínica severa es decir la grado 3 donde como dijimos está involucrado la leche el cuarto y la vaca comparada con grado 1 la leche solamente y grado 2 la leche y el cuarto vemos que nada menos que triplica la probabilidad de descarte a la vez el descarte prematuro es decir involuntario donde la mastitis junto con la parte reproductiva y patas son las que mayor porcentaje nos están llevando en Finlandia demuestran que el descarte prematuro incrementó en un 28% el costo de la enfermedad y es la pérdida principal atribuida a la menor producción de leche a largo plazo es decir no logramos realmente que esas vacas tengan una vida útil adecuada y no llegamos en muchos casos a pagar la inversión y Bradley también demostró que las vacas descartadas por Escherichia coli los primeros 120 días de lactancia producían casi 3000 litros menos de leche un impacto más que significativo a la vez también se evaluó qué pasaba con la mastitis y la fertilidad y en este trabajo vemos que las mastitis severas reducen nada menos que en un 50% la probabilidad de perlenies al primer servicio obviamente frente al grupo control de sanas y a la vez volviendo al trabajo de Oliveira son todos trabajos del grupo de la doctora Rueck Clebsiella en el trabajo que ellos evaluaron el 37% eran severas Escherichia coli el 34% y la producción de leche se reducía en 11,2 litros por vaca en ordeño por día casi un 25% de reducción en producción de leche Y vamos ahora a qué podemos hacer y entre ellos encontramos la vacuna Rotatec J5 Este es un trabajo de Paul de Argentina en donde lo que él demuestra es que la morbilidad por mastitis clínica se redujo en un 30% a favor del grupo vacunado frente al grupo control sin vacunar la morbilidad por mastitis clínica severas en un 46,2% y en lo que es mortalidad y venta un 87,2% diferencias más que significativas también se realizaron trabajos con la vacuna Rotatec J5 en Brasil Molina infecciones intradamarias al secado frente al posparto para Escherichia coli vacunada se reduce en un 87,52% frente a un 39,98% para el control la mastitis clínica en el posparto para Escherichia coli ninguna para el grupo vacunado con J5 frente a un 66,60% en el control la mastitis clínica los primeros 100 días de lactancia para Escherichia coli una reducción del 45% para J5 frente al control mastitis clínica severa por Escherichia coli nuevamente ninguna para J5 frente a un 7% para el control y algo para destacar la producción de los primeros 100 días de lactancia que fue superior a un 7% para J5 frente al grupo control y también en Brasil se evalúa la vacuna rotatex J5 en este caso para Vaquillonas donde la mastitis clínica posparto para Escherichia coli ningún caso para J5 frente al 100% para el control realmente algo más que significativo la producción de leche nuevamente los primeros 100 días de lactancia para Escherichia coli en este caso un 17,5% a favor de J5 frente al control y algo que quiero destacar es que hay que cumplir las tres dosis porque este trabajo también evaluó qué pasaba si hacíamos dos dosis en lugar de tres y como pueden ver la mastitis clínica posparto de Escherichia coli que era ninguna con tres dosis pasa a 12,5% con dos dosis y la producción de leche comparando las tres dosis frente a las dos dosis las dos dosis dan un 16,06% menos de leche los primeros 100 días de lactancia insisto nuevamente en las tres dosis y el régimen es al secado 30 días preparto y la tercera dosis a los 10 a 14 días posparto van a escuchar que también se habla de la tercera dosis al parto pero realmente todos ustedes saben que en ese momento tenemos una inmunodepresión y trabajos publicados por Estil en 2019 y Van Grover en 2020 en Europa ellos avalan el régimen de tres dosis secado 30 días preparto y la tercera dosis no al parto sino 10 a 14 días posparto tanto para vacas como para vaquillonas y un valor agregado que da la vacuna rotatezco a 5 además de la mastitis es que también va a estar indicada para la prevención de la diarrea no natal en terneras de huachera como ustedes saben cada vez hay más intensificación de los sistemas también tenemos factores climáticos como la lluvia y el barro que nos van a incrementar la incidencia de mastitis coliformes la vacuna J5 sigue siendo la vacuna más probada y estudiada en mastitis no solamente actúa contra escherica coli sino que clebsiella también es un coliforme y eso se debe a que los anticuerpos generados son idénticos porque comparten el mismo antígeno del lipopolisacárido por lo tanto además de cubrir escherica coli cubrimos clebsiella que como ustedes vieron tiene mucho más severidad y riesgo para lo que es mortalidad y para lo que es descarte resumiendo la vacuna J5 nos va a permitir reducir la incidencia la severidad la duración de esa mastitis clínica los días en hospital la relación como vimos entre mastitis y fertilidad los abortos las muertes y los descartes y algo no menor el aumento en la producción de leche y acá voy a hablar ahora de un trabajo que también se publicó este año que relaciona el recuento de células somáticas y la calidad de calostro como pueden ver lo que evaluaron en este trabajo es el calostro del primer día y tomaron dos grupos vacas que en ese momento tenían menos de 400.000 células por mililitro y más de 400.000 células por mililitro nosotros en nuestro país tenemos muchas vacas que en este periodo están en el valor de más de 400.000 células por mililitro como pueden ver el trabajo lo que demostró es que aquellas vacas que en ese calostro el primer día tenían menos de 400.000 células duplicaron la inmunoglobulina G y también los ácidos grasos esenciales como eicosapentainoico y docosahexanoico que básicamente lo que hacen estos ácidos grasos esenciales es una reacción anti inflamatoria actuando sobre citoquinas y también lo que encontraron es que las vacas con menos de 400.000 células en este caso triplicaron los GLA es decir los ácidos conjugados linoleicos que lo que van a hacer básicamente es inhibir la síntesis de prostalandina E prostalandina F2 alfa y por lo tanto lo que demostró este trabajo es que el recuento de células somáticas puede tomarse como un indicador de la calidad del calostro como pueden ver acá vemos la diferencia en inmunoglobulina G a lo largo de la semana para las que tienen menos de 400 y más de 400 como vimos obviamente duplicaban para el caso de las vacas con menos de 400 acá vemos también la duplicación para ácidos grasos esenciales y acá vemos como triplica para ácido conjugado linoleico y también otro factor importante son las vitaminas y minerales este es un trabajo de Brasil que se publicó en el Consejo Nacional de Mastitis de Estados Unidos en el año 2018 y como ustedes saben las vitaminas y minerales van a actuar sobre la sanidad de ubres antioxidante inmunidad y producción de leche lo valoran en el periodo de transición lo que está muy probado en Mastitis desde hace años es la vitamina E y el selenio y se aplicó un suplemento vitamínico adaptador BIT que contiene vitamina A y E y mineral adaptador MIN con cobre zinc manganeso y selenio inyectable dos dosis un al secado y la segunda 21 días preparto como pueden ver algo más que significativo se obtuvo un diferencial a favor del grupo tratado de casi un 15% de incremento en producción de leche durante esa lactancia como pueden ver acá también se produjo una diferencia en el conteo de células somáticas a los 75 días en leche como así también en el promedio de células somáticas y también lo que encontraron es una mejora en el score corporal tanto al parto como a los 40 días como también en el puntaje de locomoción al parto y a los 40 días y como podemos ver ahí también los valores de un diferencial de casi un 15% en la producción de leche durante esa lactancia para terminar mensajes para llevarse a casa nosotros decimos siempre que la lactancia no se inicia cuando la vaca pare sino al secado el secado es el inicio de la lactancia y como ustedes vieron hay muchos factores que van a jugar después en el impacto en esa lactancia para producir leche para que esa vaca se prenie y que tenga persistencia vamos a lograr con buenas medidas la prevención de nuevas infecciones intramamarias en el periodo seco una reducción de la mastitis subclínica que impacta en producción de leche una reducción de la mastitis subclínica y del conteo de células somáticas el descarte y muerte por mastitis clínica las pérdidas reproductivas que vimos los nuevos trabajos que además impactan en la calidad de calostro y nosotros vimos terapia antibiótica al secado sellador interno vacunas J5 y vitaminas y minerales y a mí más que hablar de medidas me gusta hablar de un programa por eso pusimos programando el secado para optimizar la lactancia ya que muchas veces nos hablan de que yo aplico un antibiótico al secado aplico un sellador interno aplico una vacuna nosotros decimos que aplicamos un programa integral que nos permita cumplir con todos estos objetivos y la pregunta que siempre nos hacen es cuánto cuesta este programa y muchas veces nos dicen este programa es caro y yo pregunto si es caro o costoso porque si vamos a cantidad de litros que implica que una vaca tenga este programa completo antibiótico al secado sellador interno J5 y las vitaminas y minerales son 50 litros y ustedes saben que hay vacas que en el pico de lactancia en un día alcanzan o superan ese valor y realmente 50 litros es insignificante si lo comparamos con por ejemplo un trabajo de la doctora Rueck que se publicó este año en el National Mastitis Council donde lo que evaluaron fue cuánto duraba la mastitis subclínica hasta que se transformaba en clínica en promedio fueron tres meses y el 40% de esas mastitis subclínica se transformaban en clínicas por lo tanto si yo tomo esos tres meses de pérdida de subclínica más lo que me produce la clínica y si ese animal obviamente va a estar en periodo de fertilidad por el impacto de mastitis y fertilidad todas todas esas pérdidas me están llevando a 1500 litros es decir esa vaca va a perder 30 veces más que los 50 litros que estábamos hablando y creo que no hay discusión pero seguramente muchos me dirán si aplicamos este programa no lo vamos a aplicar en una vaca sino en todo el rodeo y estoy totalmente de acuerdo y si tomamos un tambo de 400 vacas con 25 litros promedio son 10.000 litros y si llegamos al mes son 300.000 litros y eso es lo que está perdiendo hoy un tambo promedio en Argentina un tambo promedio en Argentina está perdiendo un mes de leche yo siempre digo que se están perdiendo el aguinaldo porque en vez de cobrar 12 meses podrían tener un mes más en el bolsillo y vemos que es mucho dinero y para este ejemplo si yo tuviera que aplicar esos 50 litros para las 400 vacas vemos que son 20.000 litros pero contra los 300.000 vemos que tenemos 15 veces más la pérdida que estamos teniendo por lo tanto yo siempre digo que no tenemos que ver un valor en crudo y no tenemos que analizar qué pasa a corto plazo sino a mediano y largo plazo porque lamentablemente en nuestro país el promedio de células somáticas es 400.000 y hay muchos tambos que si estuvieran en la Unión Europea en Nueva Zelanda en Australia o en Canadá no es que no cobrarían el valor máximo sino que no se les recibiría la leche porque en esos países tener más de 400.000 implica estar fuera del mercado y por otra parte cuando vamos a la prevalencia que el objetivo es tener no más del 15% de las vacas con más de 200.000 células vemos que por los trabajos de vicio y la riestra que se realizaron en la Universidad de Río Cuarto ese valor supera el 35% si vamos a la incidencia es decir las nuevas elevaciones las vacas que estaban con menos de 200 y se elevan a más de 200 que no debería superar el 8% ese valor supera el 20% y si vamos a las crónicas las vacas que estaban con más de 200 y siguen con más de 200 que no debe superar el 8% ese valor supera el 20% y si nos vamos a la mastitis clínica mensual el objetivo es tener un 2% y en promedio en Argentina es del 8% es decir dos casos cada 100 vacas por mes objetivo y tenemos 8 cada 100 vacas por mes con lo cual vemos que todavía tenemos mucho para trabajar y por supuesto que hay muchas medidas pero considero como algo realmente clave poder aplicar realmente este programa de secado para que realmente iniciemos la lactancia reduciendo todas estas pérdidas de manera tal que nuestras vacas den la mayor producción de leche posible y la mejor calidad posible les agradezco mucho la participación y quedamos abiertos a preguntas y comentarios y al muchísimas gracias impecable contundente no sé si quiere tomar un poquito de agua porque imagino que que hablaste impecable la verdad la verdad que me encantó muchas gracias no contundente todo lo que lo que contaste como nos gusta decir basado en evidencia o sea mostraste trabajos que que tienen muy buenos resultados y la conclusión final que acabas de hacer me parece que que es muy buena que resumen perfectamente lo que queríamos transmitir no que implementar un programa integral de secado tiene tremendos beneficios y que muchas veces dejamos de de ganar no es que uno pierde sino que deja de ganar o deja de producir un poquito más y esa es la gran diferencia bueno los invito a los asistentes a que si quieren realizar alguna consulta tienen la posibilidad de hacerlo en el chat de la de la reunión y al nos nos consultan que esto quizás debe ser algo que te lo te lo pueden preguntar respecto a a las pérdidas que puede llegar a ver o a que podría llegar a atribuir pérdidas del sello interno bien el sello interno en general no debería tener una pérdida mayor al 5% realmente puede haber algunas veces una pérdida pero si realmente lo administramos bien es decir lo importante es estrangular la base del pezón cuando vamos a administrar porque si no va a pasar la cisterna de la ubre y capaz que después del parto creemos que no lo tenemos pero no le va a hacer mal a la vaca pero por supuesto que no va a cumplir la función pero bien administrado los trabajos están demostrando que no debería haber más de un 5% de pérdidas perfecto 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 a ver te felicitan acá por la charla gracias me están escribiendo relacionado con lo que veníamos hablando del sello interno que suele 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 quizás que a veces cuando nacen los terneros a veces no lo encontramos y una de las causas de no encontrar el sello interno puede llegar a ser que el ternero nació si el parto no fue observado que lo que lo haya mamado tenés conocimiento eso es inocuo para el ternero nos preguntan es muy bueno el aporte que por supuesto también podemos no encontrarlo porque obviamente el ternero lo mamó y los trabajos obviamente evaluaron y es totalmente inocuo no hay ningún tipo de no le va a afectar para nada el ternero en lo que es la salud gracias nos están consultando sobre cuáles son los parámetros aceptables de mastitis y aumento de células somáticas si lo si lo podés repetir sí a ver células somáticas en leche de tanque menor a 200.000 si hablamos de vaca tenemos que tener menor a 200.000 si hablamos de vaquillonas menor a 100.000 incidencia de mastitis clínica menor al 2% mensual en lo que respecta a prevalencia de mastitis subclínica menor al 15% incidencia de mastitis subclínica menor al 8% crónicas menor al 8% y cuartos perdidos menor al 5% de las vacas perfecto nos están haciendo una consulta quizá una pregunta más de opinión sobre el control de células somáticas que suelen hacer algunos equipos algunos equipos de ordeñe nos preguntan particularmente por alguno de la aval mm27bc no sé si los conoces o si se interpreta la pregunta lo que pasa es que eso no mide células es decir si es el el mp que está en la línea eso mide conductividad lo que si tiene células somáticas es el robot y después hay contadores portátiles pero si eso va en lo que es el mpc o eso lo que hay que a la vez te miden producción de leche y flujo de leche eso mide conductividad eléctrica y sangre no mide es decir es una medición indirecta de las células somáticas pero no es que va a contar células somáticas los contadores de células somáticas si están disponibles en los robots perfecto espero haber interpretado bien porque vino como en dos partes esa pregunta nos consultan algo que que está que está muy bueno y nos preguntan si el sello interno es un producto distinto o aparte de lo que es el pomo desecado si si son son dos productos totalmente distintos a ver el antibiótico como la palabra lo dice es un antibiótico que tiene larga acción porque yo lo que quiero es prevenir nuevas infecciones y curar subclínica y en el caso del sello interno lo que vimos es un subnitrato de bismutero una base de parafina es una reemplazar artificialmente el tapón de queratina que no se formó aunque vimos que el trabajo que se hizo de Notcovich también demostró que tiene inhibición bacteriana lo importante que quiero agregar es que es muy importante cómo se administra tenemos que desinfectar bien los pezones primero los más alejados y después los más cercanos y cuando administramos el antibiótico del secado a la inversa primero los más cercanos y después los más alejados y después igualmente con el sello interno hay que desinfectar nuevamente la punta del pezón y ahí es importante estrangular la base del pezón para que realmente quede en la cisterna del pezón y no en la cisterna de la ubre y por supuesto que la vaca por más de que le pongamos producto de calidad no vaya y se eche en el barrio de la bosta es decir un buen sellado si podemos poner sellador de barrera mejor y que por lo menos esa hora permanezca parada hasta dar tiempo para que se cierre el espinter del pezón perfecto perfecto fundamental fundamental aplicar estos productos de manera adecuada y correcta para que cumplan su función para la cual fueron diseñados creo que hiciste mención durante toda la charla nos preguntaban sobre cuál era el protocolo de secado más adecuado que podía llegar a recomendar y al respecto a lo que estuviste respondiendo anteriormente del M27 nos decían que sí que hay uno que el 27 de los cuatro pezones dice el robot uno por uno uno por pezón bueno ahí hablaste recién de valores de calidad de leche nos están preguntando dónde podrían encontrar esas esas referencias de esos valores de calidad de leche dependiendo del sistema productivo si es pastoril dry lot compost sí a ver los objetivos son los mismos es decir en Nueva Zelanda además son más exigentes y buscan menos de 150 mil en la Unión Europea busca menos de 100 mil yo creo que para Argentina menos de 200 mil estamos bien y el objetivo siempre el mismo estos son es decir está la página del National Mastitis Council que es www.nmconline.org y ahí hay muchísimo material y después también el Journal de Design pero bueno son acuerdos que hay y también bueno por supuesto que está el programa argentino de calidad de leche que se hizo en 2018 que también establecieron estas metas al igual que los trabajos que se hicieron en Río Cuarto de la Riestra y Claudina Vicio perfecto gracias Yal Yal nos preguntan ¿qué porcentaje de pezones con hiperkeratosis como máximo vos buscás en los tambos que asesoras? La hiperkeratosis severa no debería superar el 5% que es ya es el grado 4 y si tomamos grado 3 y 4 marca 20% yo diría que ya tenemos más de un 10 15% estamos en problemas el 5% es el pezón que ya está florecido Perfecto 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 Y también tengo una muy buena pregunta que que es a partir de de que empezamos a ordeñar ¿no? ¿Qué cuidados deberíamos tener en los primeros ordeñes como para evitar infecciones ¿no? problemas durante la lactancia ¿Se refiere a la rutina de ordeño? Sí te diría que sí ¿Qué cuidados hay que tener en esos primeros ordeños? Sí yo diría que el cuidado tiene que ser los 365 días del año es decir siempre tenemos que ordeñar bien a ver no hay una receta lo importante es tenemos el despunte que es lo que nos permite detectar tempranamente la mastitis clínica independientemente de la rutina que hagamos tenemos que colocar la unidad de ordeño sobre pezones limpios y secos no más allá del minuto a minuto y medio de que realizamos el despunte cuando hacemos dos ordeños y no más allá de los dos minutos cuando hacemos triple ordeño si podemos tener retiradores automáticos de pezoneras muchísimo mejor para evitar el sobre ordeño estamos recomendando 400 a 500 mililitros por minuto de punto de corte para dos ordeños y 800 mililitros a un litro 200 para triple ordeño y los pezones se sellen se sellen inmediatamente después de retirada la unidad de ordeño con un sellador que no solamente mate las bacterias sino que también tenga cosmética para mantener sana la piel del pezón acuérdense que la piel y la punta del pezón es la primera defensa que tiene la vaca y hay que mantenerlo lo más sano posible y como habíamos dicho cuando la vaca sale por lo menos una hora que tarda en cerrarse en promedio y el espíritu del pezón permanezca parada ya sea yendo a comederos o a una pastura pero evitar que se eche en ese periodo crítico perfecto ideal genial y tengo una pregunta referida a a a cuál o qué sería lo mejor para secar vacas de alta producción que es algo que se viene dando o que suele dar en algunos tambos secar vacas de alta producción cuál es la manera más adecuada según tu mirada sí a ver voy a nombrar algo que no hay en el país hay facilitadores de secados que no están disponibles comercialmente incluso uno de ellos realmente fue liberado de la unión europea por problemas pero bueno hay en brasil y en méxico y también hay algún trabajo con calcio con bolos de calcio al secado que reducirían lo que sería el vaciamiento de esa ubre para que esa ubre no esté tan cargada al momento después del secado pero bueno no están disponibles comercialmente por lo tanto me tengo que arreglar con lo que tenemos lo que estamos recomendando es en vacas de alta producción una semana antes del secado hacer una restricción nutricional no es hambriar las vacas sino cortar la energía pero siempre recomendamos ordeñarla dos veces por día si es la rutina o si son tres veces por día tres veces por día no recomiendo pasar por ejemplo de dos ordeños o un ordeño que van a encontrar que hay trabajos que lo avalan pero como en la biblioteca también podemos hablar del periodo seco hay gente que dice que puede durar 30 otros 40 60 y daría para otro webinar pero un poco para mencionar yo soy partidario del secado brusco siguiendo siempre la misma rutina porque si una vaca se seca por ejemplo con 30 litros y la pasamos a ordeñar una vez por día vamos a dejar 30 litros de un día para el otro y eso para mí es una bomba de tiempo y también se observa sobre todo en verano en los meses previos al verano noviembre diciembre se secan muchas vacas empresas dedicadas a leche en polvo que empiezan a hacer estos manejos realmente le sube las células somáticas le altera la calidad precipita los equipamientos y realmente le generan un impacto económico muy muy grande que por supuesto el productor no lo ve pero si la industria por lo tanto yo recomendaría seguir la misma rutina ordenear siempre igual restricción nutricional y el último día hacer el secado impecable y algo perdón para agregar sí muy importante que se administren productos de calidad tanto si vamos a usar un antibiótico de secado por supuesto que si usamos un sellador interno también nos va a reducir todo ese goteo de leche es un factor predisponente para más tips perfecto ideal bueno impecable estamos cumpliendo casi una hora de conexión la verdad que la gente se sostuvo muy bien durante todo este tiempo te doy si querés unos minutitos como para hacer algún comentario final y ya nos despedimos hasta la próxima ¿te parece? bien sí un poco lo que quiero decir es que transmitir que obviamente yo tengo mi corazoncito por la mastitis y la pasión pero yo lo que siempre digo es que todo lo que uno invierta en genética y en nutrición y no estoy diciendo que la mastitis sea lo más importante sino que tiene que haber un equilibrio pero si yo invierto en genética y nutrición y no cuido la ubre es como abrir la canilla del tanque y tirar la leche todos los días muchas veces vamos a los tambos y me dicen mis vacas dan 40 litros promedio hasta que empezamos a preguntar ¿cuánta cuánta mastitis tenés? y me dicen no la verdad que yo no sé porque no llevo registros y esto es como un veterinario amigo que me decía que nunca tenía problema de colesterol porque nunca iba al médico entonces lo que no se busca no se encuentra por suerte gracias a Dios hay gente que sí busca y lleva registros y cuando le preguntamos ¿cómo estás en el tema de mastitis? estoy bien mira tengo un 8 o 10% y cuando viene el barrio y la lluvia se me va al 15% cuando vimos que el objetivo es el 2% yo puedo cerrar los ojos al 3% también soy flexible y la otra pregunta de los cuartos perdidos no la verdad que no los cuento claro no tenemos mastitis pero no tenemos cuartos cuando dijimos que el objetivo es no más del 5% y en algunos estamos es el 10 o el 15% claro no tengo mastitis pero no tengo cuartos y los cuartos no se pierden por arte de magia es la mastitis que me está ganando la batalla y también muchas veces nos podemos a discutir cuál antibiótico da para la lactada y esto está bárbaro pero no pensamos en medidas preventivas como todas las que fuimos viendo durante este programa de secado y para concluir cuando le preguntaba 40 litros bueno pero cuántos te quedan contando la historia que tenés en mastitis en patas en reproducción y cuánto duran tus vacas un trabajo del INTA demostró que no llegamos a 3 lactancias y que en algunos casos no llega a pagarse la inversión yo no estoy diciendo de ojalá lleguemos 5 o más lactancia pero una lactancia más una ternera más es mucho dinero pero que estamos como bien dijiste vos Juan dejando de ganar por lo tanto el mensaje es que tenemos que encontrar un equilibrio ya que todo está relacionado y un poco en los últimos años empecé a trabajar también por el tema de mastitis y fertilidad con los reproduccionistas entonces creo que no tenemos que ser estancos sino que vemos que todo se relaciona y los asesores que trabajamos en un establecimiento debemos estar integrados para lograr un objetivo en común que es la rentabilidad del productor impecable te agradezco muchísimo fuiste muy claro y contundente desde mi punto de vista les agradecemos a todos los que estuvieron enganchados seguramente les vamos a estar mandando una una encuesta para que respondan son siempre 10 11 preguntas pero que nos ayudan a mejorar que nos ayudan a conocer qué es lo que piensan y cómo continuar así que les vamos a agradecer muchísimo que nos puedan responder la encuesta y bueno me parece que no tengo mucho mucho para agregar y ya la ha dejado y ya la ha dejado muy claro cuáles son los beneficios o las ventajas que tiene implementar un programa de secados y cuando nos juntamos con el dial y empezamos a diseñar un poquito esta esta charla la verdad la verdad la verdad es que que fue muy bueno porque tenemos la posibilidad de poner a disposición de los veterinarios y de los productores toda una una paleta de productos para poder ejecutar este programa de secado de la mejor manera y obtener muy buenos resultados así que te agradezco muchísimo yal por compartir todos los datos y por poder de alguna manera mostrar que hacer un programa integral de secado es sumamente beneficioso los despido nos vemos en 15 días donde vamos a abordar un tema que seguramente va a atrapar a muchos que es las tecnologías para la reproducción vamos a estar hablando con Javier de la Mata un poquito de IATF y un poquito de tecnologías que están disponibles hoy día para la reproducción yal muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por estar y nos vemos en 15 días muchas gracias